pues aquí estamos ya llegamos al carro pero pues en realidad miren bien mojado bien mojadísimo y aquí les voy a mostrar mis pescados miren en realidad pues me llené la mochila sólo que pues no no los puedo enseñar ya porque nos agarró el agua y venía yo a venía yo ahora sí cuidando lo que no es mojar esta cosa para poder grabar bien pero pues ahí están miren llené una mochila creo que son no estoy bien seguro pero creo que son 13 13 pescados miren pero pues acá el compañero es el sí agarró su buena sarta miren puro pescado de primera puro pescado grande miren de primera chulada de pescado pues aquí estamos ahora sí ya vamos a partir a casa después de caminar como unos 20 minutos media hora de camino para poder llegar al arroyo ese aquí estamos ya de vuelta muy buena pesca no más que ahora si no traje camarógrafo y pues no puedo grabar muy bien pero pues se hizo lo que se pudo y aquí estamos listo espero que les guste y compartan este vídeo y y le den like y suscriban al canal y aquí estaremos muy pronto subiendo más vídeos de pesca y pues también cocina y pues esto sería todo por hoy por este vídeo solo quería mostrarles cuando llegaba aquí al carro ya estamos aquí y pues nos despedimos nos vamos a casa a arreglar esto porque el agua sigue pues esto sería todo y que tengan un buen buena tarde y aquí nos despedimos con esta lluvia miren